El candidato al Senado por Hidalgo de la coalición Todos por México que conforma el PRI, Nueva Alianza y Partido Verde, Alejandro González Murillo, se reunió con militantes y simpatizantes del Nueva Alianza en Actopan, con quienes compartió sus compromisos de campaña. Acompañado de Humberto Martínez, candidato a diputado local del Distrito 8 por Actopan, entre otros representantes del partido, González Murillo se comprometió con los maestros a otorgar más apoyos en educación. Al término de este encuentro, dio sus impresiones al respecto. Muy contento, la verdad es que estamos siendo muy seguido. Este tipo de eventos está mostrando la unión de Nueva Alianza, de los maestros, de todos los textos, estamos sumados al gran esfuerzo de ganar esta candidatura. Sabemos que somos la mejor propuesta, que somos un partido, sin duda, que ha venido avanzando y ha quedado mucho costo en este país. Queremos consolidarlo, queremos fortalecerlo. Esta alianza, esta coalición que tenemos todos por México, vamos a dar nuestra parte, vamos a hacer lo que nos corresponde. Soy un candidato cercano a la gente, cercanos necesidades y lo más importante, estoy dándole respuesta, no nada más esperando que llegue al Senado. Desde ahorita estoy trabajando con la gente, le estoy dando salida, hago lo que tenga que hacer. ¿Para qué? Para poner mi granito de arena, que es lo que hace falta en este estado y en este país. Alex González, como diputado, fue el que más resultados dio para el Estado de Hidalgo y esa es la garantía de que soy un hombre que quiere que Hidalgo siga creciendo. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.